Buenas tardes, este es un breve informativo de noticias 12 Alianza Ciudadana revela acercamientos informales con miembros de la coalición nacional Asignatura sobre Derechos y Dignidades de las Mujeres tuvo que haber sido desde años atrás según diputado opositor Lesbia Rodríguez de la Unidad Sindical Magisterial indica que estudiantes de colegios públicos de Granada y Matagalpa están siendo regresados a sus casas por presentar síntomas de COVID-19 Se cumplen 38 años de la histórica primer visita a Nicaragua del Papa San Juan Pablo II Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde